El retiro del Estado Mayor hacia la Sedena Toluca, Notimex y Sinua, Andrés Manuel López Obrador convocó a los jóvenes a incorporarse a las Fuerzas Armadas, y la Policía Federal para fortalecer su plan de pacificación que contrarreste la ola de violencia e inseguridad en el país. El presidente electo explicó en conferencia que próximamente lanzará una convocatoria para engrosar las filas del Ejército, la Marina y la Policía Federal, entre otras corporaciones. Durante una gira por el Estado de México, López Obrador dijo que con la convocatoria espera que se sumen otros 50.000 hombres, y mujeres a dichas corporaciones civiles y militares. Vamos a convocar a más elementos para el Ejército, para la Marina, para la Policía Federal, para todas las corporaciones, pero muchos más, alrededor de 50.000 elementos más en el país. Y voy a ser yo la convocatoria para que nos ayuden jóvenes que quieran formar parte del Ejército, la Marina, la Policía Federal, pidiéndoles su apoyo para que entre todos serenemos al país, apuntó el político tabasqueño. En otro tema, la Sedena informó que está lista para absorber a más de 8.000 elementos adscritos al Estado Mayor Presidencial, EMP, y el Cuerpo de Guardias Presidenciales, CGP, a partir del primer minuto del próximo 1 de diciembre. De acuerdo con funcionarios del más alto nivel del Ejército y del EMP, el actual titular de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos emitirá un acuerdo para que el 30 de noviembre desaparezcan el Estado Mayor Presidencial y el Cuerpo de Guardia Presidenciales, conforme se lo solicitó personalmente, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. En tanto se ejecuta esta decisión detallaron las fuentes consultadas en Cancún en el marco de la 13 Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas, y en la Ciudad de México el presidente Enrique Peña Nieto, y su familia seguirán bajo el cuidado del Estado Mayor Presidencial. El 1 de diciembre, cuando López Obrador asuma la presidencia de la República, su protección, si así lo dispone, estará a cargo de la Sedena. Los dignatarios, jefes de Estado y de gobierno que asistan a la toma de protesta presidencial, y realicen vistas a México serán resguardados por el Ejército. El 1 de diciembre, cuando López Obrador asuma la presidencia de las Américas, y realicen vistas a México serán resguardados por el Ejército.